¡Saludos cordiales amigos! Ya acabamos de cenar, aquí en el parque está el Bailongo, aquí a un ladito de la Catedral, Oaxaca, México en vivo, mucho borrachito, mucho borracho. ¡Saludos cordiales amigos! 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 Qué ganas tenía de verte Cómo eres la consentida Naciste para quererme Me compartí en Luis H Haber nacido en el campo A tu palato bello Haberte querido tanto Ay, ay, ay Esa parte de chiquita Juan Paito Ya para la raza del ritmo Con mucho cariño Ya cumpliste los quince años Y no me da esta hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Ya tu pa' tiene Luis H Haber nacido en el campo A tu palato bello Haberte querido tanto Ay, ay, ay Y como dicen Y es que así son los hombres Y que no no es sin grata Y es el sabor ¡Sorreño chiquita! La vecina dañe en frente Tiene su palabra de mí Y es el sabor ¡Sorreño chiquita! ¡Sorreño chiquita! ¡Sorreño chiquita! ¡Sorreño chiquita! Deberte que yo tampoco hay acción ¡Échale un palito! ¡Viva la mano! ¡Fuizo la mano! La vecina va allí enfrente Se le ponió su marido Y por pura confidencia Y no quedarse con el viejo La vecina quiere Luis Hache Ha nacido en el campo Para tu rellón La vecina y no tanto hallarían Saludos para todos amigos Desde Oaxaca capital Saludos Lenin La vecina y no tanto hallarían Saludos para San Sebastián de las grutas De las grutas A ver dónde está la gente de San Sebastián A ver con mucho cariño para ustedes Le da bendiciones a toda raza que nos está acompañando Y que nos está siguiendo En las redes sociales Con padrito por allá no se encuentran Si nadie un día trae la grabadora música de la máxima misión Ahí estamos a las OVN Saludos Cabe, ¿cómo estás? Buenas noches Con mucho cariño, seguimos, seguimos Y ese grito Esos gritos para ustedes y hay que disfrutar Hoy la noche los rescales y mañana los chocolates y los panes Con padrito, con mucho cariño Al estilo oaxaqueño Si es con mucho cariño para ustedes Llévense un cordial saludo Y un buen, buen sabor de boca de Oaxaca Compadre, con mucho cariño para ustedes Vale, pues continuamos Y vamos a llevarle a zapatear Con cariño para ustedes Dios los bendiga esta noche Algo bonito Y esto dice ¡Sampateale bonito mi raza! ¡Sampateale bonito mi raza! Y este es el chivo blanco Y saludos a la raza bonita que nos está viendo hasta el estado de Oregon Saludos a la raza que nos está viendo también en el estado de México Allá para los que nos dedican en el estado de California Y eso mi razita Y parejitos, parejitos mi raza Y que se sienta la alegría aquí en el estado de Oaxaca Y es el ritmo chilereo que trae para ustedes Y que se sienta la alegría aquí en el estado de California Y con el sabor mi compañero Saludos Lee, ¿cómo está? Buenas noches Y ahí está tu chelera con barbunfo 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 Saludos, saludos de parte de la máxima visión, compadito, gracias, con mucho cariño para ustedes, y a zapatearle con el rinco y sabor, y a chilenial con la máxima, y esto dice... ¡Gracias! 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 ¡Y eso! ¡Y arriba arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sapotearle! 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 ¡Es el centro del samba bajaqueño! ¡Y chale! ¡Con esta chileza, también saludamos a la raza de San Pedro Nato! ¡Y ademo, viejo! ¡Y ese sabor! ¡Sapotearle! 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 ¡Cuidado, viejo! ¡Amemes, saludos para la sala de venganza! ¡Amemes, saludos para la sala derecha compañerina! ¡Puro Sanpateala! Allá para la reza La pateada El estado de Chiapas Parquitos, bracitos Y el chalet El estado de Chiapas Se abriludito es como lo hizo Allá para el Descondido de ilusión Ahí está abajo de chile Se abrilito es un marito A ver, que levanten las manos Los que ya se cansaron Por este lado, a ver que ya se cansó Te levanten las manos Por este lado, si ya se cansaron No quieren otra No quieren otra También nosotros queremos otra Pero otra victoria A una corona Pero no vayamos de dar Bueno, yo voy a ver Con mucho cariño y a Zapatearme Con cariño y el ritmo y sabor Que traigo para todos ustedes Raza oaxaqueña Que al estilo de la próxima edición Y suelta Que se vean que se vea ese pasito Y esa cervecita, por supuesto Salucita de la buena Que se vea si bien ¡Vamos! 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 y que suenen esos cueros pero de la batería a la raza de San Quisino el potrero 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 y arriba los que vienen disfrazados a la raza de San Quisino el potrero 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 ah 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 sí 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 porque esto se acaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito baila! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Los aplausos son para ustedes! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Vamos a mandarles saluditos! ¡Saludos para Internacional Estudio Neón! ¡De Guajua, Pandelión! ¡Saluditos, compita! ¡Con mucho cariño para ti! ¡Bendiciones, compadito! Un servicio social Por ahí venció una muchacha de nombre Carolina María Perdió un credencial ¡Claro que sí, amigos! ¡Saludos para todos! ¡Vino de la Unión Americana! ¡No creo que no nos regale un 6! ¡Saludos! ¡Saludos para el grupo firme, compadito! ¡Saludos! ¡Eh, compadre! ¡Ah, no, señor! ¡Oh, yo pensé que ellos también vienen a visitar! ¡Van a echarse su chocolate! ¡Ya! ¡Vale, pues! ¡Saludos, saludos! ¡Allá de una de la canción del grupo firme ahorita! ¡Ya! ¡Con mucho cariño! ¡Aquí les tocamos música oaxaqueña! ¡Ya! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡A ver, están muchachas! ¡Si por ahí está! ¡Que pase por su credencial! ¡Aquí lo tenemos, hermano! ¡Aquí está! ¡Se la entregamos un familiar! ¡Si está por aquí saliendo! ¡Vale! ¡Vale, pues! ¡Siguimos avanzando con mucho cariño para ustedes! ¡Vale, pues! ¡Saludos para toda la raza! ¡Hay algo bonito! ¡Y esto dice...! ¡Saludos a Antonio! ¡Buenas noches! ¡Andamos en Oaxaca! ¡Grabándoles en vivo para ustedes! ¡Auntadores sociales! ¡Y arriba los que salticiamos! ¡Grabándoles en vivo para ustedes! Marejito, marejito, no ha citado. Saludos, Pablo, buenas noches. 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 Saludos, Pablo. Saludos, Pablo, buenas noches. 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 de 50 años hoy nos quedamos aquí en Oaxaca mañana también vamos a tomar un pequeño descanso para seguir trabajando Saludito, Saludito Saludito y allá para todos los disfrazados Saludito 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 del pueblo y que mis barbis me lleven una prenda de su cuerpo también quiero que se arreglen para irnos juntos al cielo regresamos en todos los santos compadre y ese grito voy a morirme a mi amor y lo voy a hacer volando y quiero que mi velorio que sea el reventón del año para libre para todos para ponerle a las manos no quiero que me echen porras ni que me hagan un corrido ay que bueno cuando era el compadre era un hombre distinguido mejor brindemos ahora hoy que todavía estoy vivo ay a los saludos voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer volando y quiero que mi velorio que sea el reventón del año para libre para todos para ponerle para ponerle a los hermanos para ponerle y lo voy a hacer allá para todos claro que no pati claro que no saludos saludos cordiales para ti pati saludos especiales fui a caminar a la sierra para despejarme la mente lleve un bolsón de perico y unos tragos de agua ardiente solo mi cuerno de chivo me acompaña como siempre claro que si pati de que horas es desde el filo de la sierra todo mi pueblo miraba mi lindo oaxaca desde el cerro del fortín sería por el perico pero a mi cuerno le hablaba pasándome por la mente a lo que me dedicaba claro que si pati ya para esta hora ya vamos a estar allá le preguntaba a mi cuerno cuantas balazas tronador oaxaca bello único cuantas vidas has quitado mi cuerno no contestaba ahí estaba muy callando ahorita oaxaca está nuevamente en el concurso en el concurso a nivel mundial el concurso que ganó hace unos años atrás como el mejor lugar de turismo oaxaca está nuevamente oaxaca está nuevamente en el concurso voy a buscar la página se las voy a mandar para que todos voten porque oaxaca está nuevamente defendiendo mi vida buscando el primer lugar de lo que es el mejor lugar a nivel mundial para el turismo y si algún día y si algún día me fallaras tal vez quedarías librado pero seguirás matando tú ya naciste marcado y se de mi propia vida la vida de un pistolero contigo hicieron un arma con un pedazo de acero tal vez yo escogí mi vida pero a ti ni eso te dieron y si algún día me fallaras me muero en la balacera debajo de unos encinos ahí por favor me entierran y que te entierre conmigo para que ya nadie muera ahora le ves ahí estuvieron esos temas esos correditos compadre con mucho cariño para ustedes saluditos a toda esta raza de la unión americana con mucho gusto patty tenemos muchos videos en youtube recuerden no es estudio de obra en youtube ahí tenemos muchos videos y bueno ya pronto nos vamos a regresar a guaguapa porque tenemos bastante bastante bastantito trabajo que hacer y nos vamos aquí de parte del organizador nos dice que ya el último temita compadre mil disculpes compadre quedaron más ganas de la máxima visión compadre ya buscaremos locación para estar acá con ustedes salimos con el último temita compadre nos vamos muy contentos muy agradecidos con toda la raza que nos acompañó esta bonita noche nos les decimos adiós y nuestra punta perdón hasta pronto salve raza ahora gracias a patear con la iguana y esto listo 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 ahora si se van a poner locos a bailar todos siéntate allá y ahí saluditos a la iguana hasta la iguana americana allá va la familia hasta el estado de Orega pura raza oaxacaña si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar en el patio de Tijuana se salen a calentar en el patio de Tijuana se salen a calentar uy 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 que igual está fea miren como se menea uy 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 que igual está loca miren como abre la boca uy 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 que se me trapa miren que ya se subió uy 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 que vos se me trapa miren que ya le encontró uy 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 que se me terea miren que ya se metió y zapateame zapateame rochita oaxacaña y sale vamos a ver vamos a ver que hay por aquí miren vamos a ver 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 maría al faro saludos caminamos por acá porque hay algo vamos a ver 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 ok amigos este nos venimos de este lado mero enfrente de la catedral estamos mero enfrente de la catedral miren 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 lo que está sucediendo aquí a ver vamos a empezar a grabar desde aquí saludos maría al faro estamos aquí mero enfrente de la catedral que es lo que va a haber ahorita preguntamos ahorita vamos a preguntar saludos saludos una calacota que es lo que va a haber ahorita que es lo que va a haber ahorita que es lo que va a haber ahorita es la comparsa de la delegación chinas oaxaqueñas de casilda chinas oaxaqueñas de casilda tienen su tienen su comparsa de esta noche o podríamos decirlo en otros en otros palabras tal vez su 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 muerteada estas son las chinas oaxaqueñas que están haciendo su van a bailar van a bailar esto va a estar padre esto va a estar muy bonito esto va a estar muy muy padre vamos a ver prepárense porque esto va a estar padrísimo por favor compartan el video amigos si me ayudan a compartir el video se los agradezco por favor por favor por favor por favor les agradezco compartan el video es único es algo padre lo que vamos a ver ahí está ahí está así están bailando las chinas oaxaqueñas las chinas oaxaqueñas en su comparsa gracias pati gracias 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 siempre es bueno saber un poquito más que padre que padre sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola señores! Esto es Oaxaca, México. Por favor, si nos ayudan a compartir el video, se los agradezco. Si me ayudan a compartir el video, amigos, se los agradezco. ¡Esto es Oaxaca, señores! ¡Epa! ¡Qué rico suena la banda! ¡Eso es la tambora! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué padre, qué bonito! Esto es Oaxaca, señores. Desde Oaxaca para el mundo. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva la China de Casina! ¡Viva!